Y para iniciar tenemos por acá el patrón que lo hemos plasmado en un pliego de papel. Es muy fácil, ustedes mismas pueden realizarlo. Vamos a explicar las medidas que tenemos acá plasmadas. Para iniciar trazamos línea horizontal, línea vertical, como lo hemos hecho siempre. Colocamos por acá nuestro punto de partida. Desde este punto hacia adentro vamos a meter 15 centímetros. Vamos a utilizar la cuarta parte de las medidas. Es decir, la mitad de la parte delantera y la mitad de la parte trasera. Medimos 15 centímetros, colocamos un punto. Luego desde el punto inicial bajamos el largo total de la parte delantera 22 centímetros. Colocando un punto. De este punto hacia adentro medimos 5 centímetros y trazamos una línea recta. Luego de este punto bajamos 2 centímetros para obtener así el largo de la parte trasera. Que serían en total 24 centímetros. De este punto hacia adentro medimos 5 centímetros y trazamos una línea al igual que esta parte. Luego de este punto que tenemos por acá vamos a bajar 12 centímetros. Colocamos un punto y trazamos línea recta. Podemos medir que es la misma cantidad. O sea, 15 centímetros acá y 15 centímetros acá. Bajamos 12 centímetros. Luego vamos a unir este punto con este punto que tenemos acá de la parte trasera. Trazamos línea recta. Luego medimos o ubicamos la mitad por acá. Colocamos un punto. Subimos 3 centímetros y colocamos un punto por acá. Para obtener así esta curva. O simplemente unimos estos dos puntos con una curva para la parte delantera. Vamos a obtener parte delantera, parte trasera más larga. Vamos a colocar el doblez de la tela por acá de ambas partes. Y le colocamos un centímetro por todo el contorno. Parte trasera y el centímetro para la parte delantera. Para realizar este cubre pañal vamos a utilizar este pliego de papel. Que es un rectángulo. Vamos a obtener este hermoso cubre pañal con estas medidas. Para realizarlo vamos a utilizar una tela. Acá tenemos estas lunares grandes. Fíjense que bonita. Es una tela super stretch. Fíjense. La cual vamos a utilizar para este cubre pañal. Es una tela muy suave y cómoda para las más chiquititas de la casa. Doblamos a la mitad. Luego volvemos a doblar así. Tratando de que quede derechito. Es lo más importante para que a la hora de cortar, si no tengamos problemas. Fíjense. Nos tomamos el tiempo de acomodar la tela. Que no se nos mueva. Por acá siento que está un poco doblada en la parte interna. Extendemos y acomodamos. Amiga principiante, atrévanse a realizar estos lindos proyectos. Los cuales le va a permitir generar ingresos al venderlos o a obsequiarlos también. O hacerlo para nuestras pequeñas. Bien. Verificamos de que esté completamente el doblez acá. La tela. Por acá se siente un doblez. Estos pequeños detalles hacen la diferencia de un buen acabado. Muy bien. Acá tenemos el doblez de ambas telas. Para poder cortar la tela, vamos a cortar el patrón. Y de esta manera, ¿qué hago? Lo vamos a hacer así. Lo vamos a cortar por acá. Por el centímetro para la costura. Voy a tomar esta parte. También lo vamos a cortar por acá. Por esta parte no lleva centímetros ya que va el doblez de la tela. Muy bien. Y acá, recuerden que vamos a obtener parte trasera y parte delantera con el mismo patrón. Entonces, vamos a cortar primeramente la parte trasera. La colocamos sobre la tela. Así. Vamos a colocarlo al centro. Y le colocamos alfileres. Para que no se muevan. Vamos a colocar uno más. Para asegurarnos que no se va a mover el patrón. La tela. Muy bien. Ahora sí, vamos a cortar. Es un poco gruesa. Recuerden que la tela está doblada, la cuarta parte. La serie delantera. Y se siente un poco gruesa. Poco a poco vamos a ir cortando. Y está doblada, la cuarta. Tira. Les doblada. Eh, ¿por qué? Tira. Y retiramos esta parte Y ahora nos falta la parte superior Poco a poco, recuerden que hay varias capas de tela Por eso es gruesa Así que vamos a ir poco a poco Con base Muy bien Un poquito por acá Bien, ya realizamos el corte De la parte trasera Recuerden, la más larga Es la parte trasera Retiramos los alfileres Retiramos el patrón Ahora vamos a retirar una de las dos partes Vamos a retirar esta Las dos están cortadas exactamente iguales Por eso retiramos una Y nos quedamos con una sola Para transformarla en la parte delantera Al patrón Vamos a cortar por acá Sin miedo Hacemos unos pequeños piquetes Hasta acá Y doblamos hacia adentro Hasta el centímetro de postura Por aquí Muy bien Nos va a quedar así como unas pestañas Podemos reutilizar este patrón No hay problema Por ello no lo cortamos completamente Porque es la intención Reutilizar Lo ubicamos acá Volvemos a colocar alfileres ¡Vamos! 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 Muy bien Muy bien Ahora vamos a cortar la parte delantera Así Primero esta parte Ya tiene el centímetro para la costura Ahora la curva No tengan miedo Es muy fácil Pueden hacerlo de distinto color Distintos estampados Hasta puedan realizarlo también Contra la tejida Ya que le vamos a colocar elástico Tanto en la parte donde van las piernas Como en la parte superior Así que guarden este patrón Para que lo puedan reutilizar Y hacer varias Al tener varios modelos O varios cubrepañales Va a ser más provocativo Para vender Para las mamás Y poder completar Muy bien Luego de De cortar Vamos a guardar el patrón Ya cortamos la parte delantera La tenemos por acá Así Muy bien La parte delantera Acá tenemos la parte trasera El primer paso Para unir las piezas Va a ser el siguiente Vamos a ampliar un poco más la toma Para el tercero Así Vamos a colocar esta por acá Y sobre esta Dejando las partes principales Hacia adentro Colocamos la parte delantera Colocamos juntos Los laterales Así Y vamos a realizar costura Vamos a realizar costura Por acá Por laterales Costura recta Llobarlo O zigzag Por acá Muy bien Hemos realizado la costura Por laterales Costura recta Dejando un centímetro Y realizamos Overlo El paso siguiente Es unir la parte inferior Así Pasamos costura recta Y overlo Muy bien Hemos unido La parte inferior Fíjense Con costura recta Y overlo Así En caso de no tener overlo Podemos realizar zigzag No hay problema Muy bien El paso siguiente Es realizar overlo Por acá También Por acá También por todo el contorno De la parte superior Muy bien Hemos realizado la costura Con overlo Por todo el contorno Vamos a cortar Los hilos Sobrantes Normalmente En las costuras De overlo Se le va a hacer Un nudo Para que no se vaya A deshilachar Pero En esta ocasión Vamos a realizar Un doblez Para abrazar El elástico Y va a quedar Asegurada Las puntas Del hilo Sobrante Del overlo Muy bien Luego de cortarlos Y los sobrantes Vamos a ubicar Las elásticas Por acá tenemos La elástica Esta elástica Mide un centímetro De ancho Y esta mide 27 centímetros Vamos a cortar Dos De 27 centímetros Y para la parte superior Vamos a cortar Otra Que mide 45 centímetros Esta mide 45 centímetros Va para la parte superior Lo primero Que vamos a hacer Es unir los extremos Para formar un aro Realizamos costura Por acá Luego de realizar Esa costura Y obtener un aro Así Vamos a colocarla Y abrazamos La elástica La abrazamos Y pasamos costura Sin pisar la elástica Y el mismo procedimiento De este lado Al igual que en la parte superior Muy bien Muy bien Hemos colocado el elástico Que es un poco más pronunciado La parte superior La parte superior Es un poco más amplia Más ancha Vamos a ubicar Un retazo de tela Así que en la parte superior Así que en la parte superior Así que en la parte superior Y vamos a realizar Unos pequeños plices Así que en la parte superior Un pequeño lazo Vamos a realizar Una pequeña puntada Acá Y la aguja Y giramos Con el hilo Podemos realizar También un lazo Con cinta Por supuesto Por supuesto Del tamaño Y color De nuestra preferencia Esto va a ser Solo un detalle Para identificar La parte Delantera Y para que se vea Más bonito Nuestro cubo de pañal Muy bien Y lo tenemos Y con el mismo hilo Vamos a ubicar Acá al centro Colocamos Junto a las costuras Del lateral Acá lo tenemos Hacemos una puntadita Por acá Y vamos a fijar Este lindo lazo Acá En la parte delantera Es muy fácil Como pueden ver Unas pequeñas puntadas Hacemos un remate Para que no se suelte Muy bien Podemos realizar Más puntadas Para que quede más fijo Acá Justo al centro Fíjense Qué bonito detalle De este hermoso Cubre pañal Este cubre pañal Es para niñas De 12 meses Acá tenemos esto Como les he comentado Se hacen varios colores Varios estampados Se va a ver Más provocativo Acá tenemos otro De color amarillo Súper lindo Y tenemos otro Acá también Con tela stretch Acá al lado Vieron Vieron Qué bonito Se ven Y provocan Para vender Si se van A atrever A realizarlo Déjenmelo saber Acá en los comentarios Muy fácil En pocos pasos Y con poca tela Cubre pañal Para bebé de 12 meses Hasta el próximo video Súper lindo Súper lindo